A pesar de las adversidades, de las trabas del gobierno municipal y mantener puertas cerradas a la ciudadanía por parte del gobierno que encabeza Felipe Arbizu para escuchar sus demandas de los xtapaluquenses, hoy es un logro gigantesco la electrificación de la colonia Benito Quesada, comentó Marcos Espinosa, integrante del movimiento antorchista en Ixtapaluca, en el marco de la inauguración de la electrificación de la colonia antes mencionada en el poblado de Coatepec. En este evento se destacó la importancia de seguir organizados y mantenerse unidos a pesar de las dificultades, comentó Espinosa San Miguel. Que nosotros nos demos cita aquí para una electrificación que beneficia a las familias es de aplaudirse y es de reconocerle a los vecinos que también confiaron en Antorcha, porque el movimiento antorchista es el único en el país que está promoviendo el que la gente cuente con vivienda, porque también la vivienda es un derecho constitucional que el objetivo final de la organización es que una vez que nos demos cuenta que organizados sí se pueden hacer las cosas a que este país sí puede cambiar, a que este país es modificable y que si nos organizamos y luchamos sí podemos tener un futuro mejor. Cabe señalar que esta obra es un logro más de la unión y constante gestión de los vecinos de dicha colonia, ya que comentan que tenían dos años gestionando la electrificación y gracias a la dirección del movimiento antorchista hoy ven realizado su esfuerzo. Con esto se benefician más de 120 residentes, los cuales comentan que no se conformarán, seguirán luchando para obtener más beneficios para su colonia y seguirán apoyando a otras colonias que se encuentren en su misma situación.